¿Tú sabías que en el 2004 los ingresos de la industria de la pornografía superaban Microsoft, Google, Netflix, Apple, eBay y Air Link juntos? ¿Sabes que gracias a la pornografía la industria del entretenimiento se tuvo que sexualizar porque si no las personas ya no prestaban atención a los comerciales o a las películas? Quienes se vuelven adictos a la pornografía desde una edad muy temprana son usualmente las personas que tienden a contraer más enfermedades de transmisión sexual y son los que se animan a tener relaciones sexuales de mayor riesgo La industria de la pornografía se relaciona directamente con la industria de trata de personas ¿Sabes que en la vida real la industria de la pornografía tiene contenido demasiado violento? ¿Sabes que la pornografía muchas veces engaña a las actrices porno? Porque muchas veces las actrices porno llegan a grabar sin siquiera saber que van a grabar un video pornográfico Se les dice que van a tener una sesión de fotos o que van a grabar un comercial de ropa interior pero como ya firmaron un contrato tienen que grabar ese video pornográfico ¿Sabes que la pornografía tiene un alto contenido de violencia? Las personas que ven pornografía cada vez están menos interesados en ver pornografía convencional y empiezan a buscar contenido explícito muy agresivo Normalmente las personas que ven contenido pornográfico violento tienden a pensar que esto es real y empiezan a tratar con violencia a su pareja de la nada Y bueno muchas gracias por llegar hasta esta parte del video Acuérdate que yo soy Diego Segura No te olvides de darle like a este video de suscribirte a mi canal y nos vemos en el siguiente Música Música Gracias por ver el video.